México 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 Únada Que ya Me adora Eso También Se lo Afirmo De orgullo Ser L owed speculation Soy De la tierra Mi amigo Ese va a dar Un pentuer Mi pueblito Adgado Que En este pueblo cu encuentra Toritito mi pasado, presente y también futuro, en esta sierra he soñado, soy desde el pueblo en sus peores, aquí fui nacido y creado, la colonia presidente, es donde siempre he vivido, en este barrio he crecido, y con orgullo lo digo, en estas calles hermosas, alegres y divertidos, el rancho que no ves todo, por todos he conocido. Ese guadano me encargo, es mi pueblito asado, en este pueblo se encuentra, todo y quito mi pasado, presente y también futuro, en esta tierra he soñado, soy desde el pueblo señores, aquí fui nacido y creado, la colonia presidente, es donde siempre he vivido, en este barrio he crecido, y con orgullo lo digo, en estas calles hermosas, alegres y divertidos, y el rancho de juventud, muertos desconocidos. Música 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 Música